Sí, nos gustaría haber llegado de otra manera, con otra posición en la clasificación y jugándonos otras cosas, pero bueno, aún así es un partido muy bonito porque vamos a ir a un sitio donde se respira fútbol de verdad. Ellos tienen mucho en juego y bueno, nosotros igual ya no vamos a pelear por los cuatro primeros, pero también tenemos cosas en juego y sobre todo nuestra habilidad profesional, que es muy importante. Bueno, todos los partidos son difíciles, ya lo hemos hablado durante toda la temporada y pues contra el Racing no va a ser menos. Los equipos llamados a estar en los primeros puestos en la clasificación con lo que conlleva el Racing de Santander, que tiene una estructura prácticamente de primera división y tiene un muy buen equipo y encima lo que se están jugando, que es muy importante para ellos. Entonces, bueno, el partido será difícil, nosotros tenemos bajas, pero siempre decimos lo mismo, que confiamos mucho en la gente que tenemos y saldremos a intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, me toca verlo en la grada, bueno, no es la primera vez, o sea que ya sé lo que es eso. Yo creo que se sufren todos los sitios igual, sí que es cierto que la perspectiva que tienes desde arriba es diferente, es más, se ven mejor las cosas que a la altura del banquillo y una pena porque te gusta estar ahí apoyando a los jugadores y viviendo el partido de otra manera, pero bueno, es lo que hay cuando sancionan de lo que hay. No lo sé, me imagino que si está ese estado de visibismo es porque el Racing está llamado a quedar primero en la clasificación por presupuesto, por entidad de club, y el no estar en esa posición, es igual que se genera ese ambiente, pero aún así el Racing tiene un equipo, bueno, los mejores equipos seguramente de los 80 equipos que hay en segunda B, si no es el mejor, es de los mejores a nivel de plantilla. Y bueno, si era un partido muy fiel, yo creo que sí que es cierto que ese estado de nerviosismo les puede afectar o no, depende un poquito como fluía el partido, pero bueno, creo que son jugadores experimentados con, como que hay jugadores que han estado en categorías superiores, jugadores con veteranía que sabrán sobrellevar ese estado de nerviosismo.